17 de junio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, esto surge precisamente de un encuentro que tenemos con Jessy. Nos conocemos desde, hará como cinco años. Sí, cuando yo comencé a trabajar, ella fue una de mis primeras consultantes. Pero, bueno, y ahí, ¿ya estabas estudiando, Jessy? Sí. Bien, y hace poquito me invitó a que hagamos algo. Y yo ya tenía como algo en mente. Y, bueno, y ahí fue surgiendo y fue naciendo esto. Se fue gestando lo que vamos a dar ahora el sábado, ¿sí? Este plenario que es práctica y teoría. Práctica y teoría, ¿por qué? Porque lo que le ofrecemos a las personas es precisamente poder conocerse y para poder verlo, ¿sí? Para poder verlo y poder practicarlo en el mismo evento, ese mismo día. Y, bueno, y así es que fue surgiendo primero lo que íbamos a hacer, cuál era la dinámica que íbamos a desarrollar, el tema, todo lo que eso implica, que es ponerle un nombre primero a la sociedad, ¿sí? Y después al plenario y todo lo que eso amerita, ¿sí? Conlleva desarrollar. Es que están un hijo, es lo mismo, es lo mismo. Y, bueno, acá estamos con Jessy haciendo esta invitación, que la verdad que nos sentimos orgullosas por lo que salió, nos sentimos muy contentas y, aparte, estamos seguras porque nos ha servido porque hemos vivido dos meses de transformación, de desarmarnos para volvernos a reconstruir y fue bastante heavy, diría. Jessy, también, bueno, buen día, gracias por atendernos. Y conocer, ¿cómo será esa dinámica de trabajo? Ay, esa dinámica primero que la pasamos por nuestro cuerpo, así que podemos decir que quien sienta la llamada, que por favor escuche y se acerque y pueda ser parte de esa experiencia que hemos armado con Dani con muchísimo amor, como dijo, es entregarles nuestro hijo. Es como brindar lo que somos nosotras, unidas a las personas que se lleguen, a las almas que se lleguen. Vamos a constar desde las 9 de la mañana, de las 8, y llegamos a la casona, porque es una casona, no va a ser al aire libre lo que queríamos aclarar, porque todos piensan que va a ser, no, es en una casona, con aire acondicionado, bien templado, no van a estar a la intemperie a las 9 de la mañana. Vamos a comenzar con una teoría, un cuento, porque yo, una leyenda, yo trabajo muchísimo y eso también con el niño interior. Entonces vamos a comenzar desde conectando con el niño para terminar siendo los adultos responsables que queremos ser a partir de la terminación del plenario que hemos armado. Va a haber un almuerzo, va a haber meditación, va a haber caminata hacia la mar, ahí sí, vamos a trasladarnos al exterior, vamos a volver, vamos a canalizar todo lo aprendido, una merienda y después relajación, devolución y ver qué nos hemos llevado en el transcurso del día. No se pueden perder la entrada del sol, esa unión del sol y del agua, del padre y de la madre, que lo tienen que vivir porque nosotros lo vimos, es en una estancia de gente muy conocida de acá, de Morteros, que solo pueden acceder a ese lugar a través de las personas, de ellos, y bueno, en este caso de la mano nuestra, de otra manera no pueden ir. Y los dueños nos han dicho que, bueno, que ha sido estudiado por biólogos y que es el lugar en América Latina que se ve, que solamente se ve ahí en ese lugar y la verdad que es, el atardecer es maravilloso. Sí, porque nosotros lo vivimos y la energía que hay además en el lugar. Eso es impresionante, impresionante. Lo que decías Daniel al comienzo, lo que es esta reconstrucción, ¿tiene que ver con alguna solución, algún problema que está pasando esa persona, en este caso una mujer? Mirá, tanto para mujer como para hombre. Sí, sí, en este caso. En este caso, mirá, nosotros a medida que uno se va desarrollando y va creciendo, te vas dando cuenta que siempre te encontrás con los mismos conflictos, con las mismas personas, te pasan las mismas cosas. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? No, no puede ser que me esté pasando esto. ¿Otra vez con la misma piedra? ¿Otra vez con lo mismo? Otra vez con lo mismo porque nosotros creemos que son los otros los que nos ocasionan esos conflictos a nosotros. La tercera vez que me roban, la tercera vez que choco el auto, la tercera vez que mi pareja me engaña, la tercera vez que, no sé, mi madre elige a mis hermanos y no me elige a mí. Qué sé yo, infinidad de cosas. Pierdo la llave todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que no encuentre la llave? Cosas tontas o cosas heavy, más pesadas, dolorosas o qué sé yo. Claro, exactamente, también en el cuerpo, todo lo que sea enfermedades. Bueno, todo eso tiene una raíz, es decir, está en nosotras, está en todos, en el hombre y en la mujer, está esa información. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido concebidos por nuestros padres, esa información tiene que venir con nosotros, pero no para padecerla, sino para trascenderla. Yo uso la palabra trascenderla, sanarla, atravesarla, conocerla, decodificarla. Claro. Decodificar. Eso es lo que nosotros hacemos, decodificar la información que trae el consultante, ver de dónde viene eso. Cuando el consultante la ve, no tiene que hacer nada. Es decir, no lo ponemos a trabajar, tenés que hacer tal ejercicio. No, 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 porque cuando la persona se dio cuenta, ya lo resolvió, ya está, ya lo vio, vio de dónde venía eso. Lo comprende y se va y se le resolvió, no tiene que hacer nada. Y llega a la casa y dice, vos sabés que ya no lo veo más así. Y después, para continuar también ese trabajo, te vuelve a pasar, porque hay personas que reinciden, porque siguen creyendo que tienen que darle una solución. Porque también, si nosotros creemos que le tenemos que dar una solución, eso nos da el control, nos da la posibilidad de seguir controlando la situación. Entonces, sigo manteniéndome en víctima. Y no todas las personas quieren salir del victimismo, porque obtienen, en esa zona incómoda de confort, obtienen muchos beneficios. Por eso no es para todos. Es para los que realmente quieran ir para adentro y se quieran trabajar y quieran vivir la vida que ellos quieren vivir. Porque de verdad que se puede vivir la vida que uno quiere, si se elige. Pero para eso hay que ir para adentro. Hay que trabajar duro. Y hay que matar al ego. Y al ego no le gusta. No le gusta. No le gusta. Entonces, no, más vale, sigo acá en víctima. Sigo preocupándome por los demás. Ay, sí, porque mi hijo se separó, porque mi hijo no estudia, porque mi hijo, porque mi hijo, porque mi pareja, porque, 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 porque los otros. Y yo, y me dejó de lado. Y bueno, y así es como llegamos a grandes, a adultos mayores, a enfermos, sin haber resuelto nada en nuestra vida, sin haber conseguido. Y somos creadores. Creadores. Nosotros creamos nuestra realidad. Y a eso los invitamos. A eso las invitamos a las personas, porque si nosotros pudimos, nosotros somos capaces, todos, porque venimos, ya viene dada con nosotras la chispa de divinidad. Esa, eso que nos hace capaces de crear. Y yo uso la semilla porque yo vengo del campo. Y entonces, para mí, la semilla tiene la inteligencia para desarrollar y para dar todo lo que tiene que dar. Yo pienso en una planta de maíz. Ya viene con toda esa información. Y nosotros igual. Nada más que nosotros creemos que tenemos que mirar a nuestros padres para hacer lo mismo. ¡No! Tenés que deshacerte. Tenés que despojarte. Voy a usar mi marca personal. Despojarte, consciente de toda esa información. Vaciarte. Vaciarte de lo que te han dado. Porque te ha servido hasta un momento. Bien, ahora vos querés hacer tu vida. Genial. Hacela con toda, con todo lo que vos sos. Con toda esa chispa de divinidad que viniste a hacer. ¿Sí? Lo que vos quieras. ¿Sí? Números de teléfono, de contacto, para aquellas personas que deseen sumarse. Están en las páginas nuestras. Despojarte, consciente de Dani. Dinámicas, bio, neuroemoción. Y Jessy Ferrero, bio. Ahí están todos los teléfonos de contacto. Preguntas, dudas, consultas, lo que quieran, está ahí. Lo que, si me permitís, Dani, poder agregar es que el objetivo número uno de este taller es entregar a las personas... El plenario. El plenario, perdón, amiga. Besa, estuvo rápido el señor. Del plenario es entregar la llave de la libertad. Es sentirnos libres a través de lo que somos. Aprender a canalizar la culpa, los juicios, apagar el ego. Eso es lo que queremos brindarles con Dani en ese lugar. Después, pueden surgir un montón de cosas, pero nuestro objetivo es ese. Libres. Libres de condicionamientos, de culpas, de juicios, para que uno mismo pueda elegir la vida que quiere. Pero primero tiene que conocerse para saber a dónde quiere ir. Y eso es lo que vamos a brindar nosotras. Muchísimas gracias. No, por favor. Una de las cosas que nosotros no sabemos es que estamos llenos de información. Y por eso no avanzamos. Entonces la idea es primero conocernos. Y por eso el nombre es al amar, al amarme, amar, bajo, porque sí o sí no tengo que estar acá, tengo que ir acá, saber lo que hay adentro, lo que me ha sido heredado, ¿sí? Lo que me ha sido dado, por eso tengo que bajar, ¿sí? Que es zambullirme para surgir a la vida. Que ese es el nombre del plenario. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias.